En el área, aquí en arriba está el cabezón, ¡GOOOOOOL! El acatón publicado apareció el volador del Toro, haciendo estallar San Carlos de Apocito, recién el gol. En el área, aquí en arriba está el cabezón, ¡GOOOOOOL! Ahora, se liquida San Pedrick, trancas carreras, ¡Taltoro tiene el suyo! ¡San Pedri! San Pedri, que la contra, la muestra, sacó remate. ¡GOL! ¡GOOOOOOL! Gol de la católica Apareció el goleador Apareció San Pedro Muñez Salaria Sanzpedrí Gol de Católica Gol de Católica Gol de Católica Gol 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!